Muchas gracias, buenas tardes. Debo comenzar manifestando mi satisfacción y mi agradecimiento por esta invitación para estar un año más en estos cursos de la UIMP y en esta ocasión presencialmente, porque el año pasado, por razones de muy diverso tiempo, tuve que intervenir vía electrónica. Gracias a María José, a Miriam, a José Antonio, por supuesto, por la invitación. Es siempre un placer y, sobre todo, un honor. Me piden que hable del marco jurídico de la última frontera tecnológica. Y he de reconocer que cuando vi el título dije, bueno, tengo que centrar el tema, claro, porque es que esto puede ser un tema enorme. Y entonces, para centrar el tema, la primera reflexión que hice hice, bueno, ¿cuál es la última frontera tecnológica? Porque es donde tenemos que ubicarnos y luego ver las cuestiones jurídicas. La UNTAC, que es un organismo, como sabemos, de Naciones Unidas, nos identifica en un documento reciente del año pasado cuáles son en este momento las tecnologías de frontera. Y, según la UNTAC, las tecnologías de frontera son aquellas que aprovechan la digitalización y la conectividad, incluyendo inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, Blockchain, 5G, impresión 3D, robótica, drones, edición de genes en la tecnología y energía solar o fotovoltaica. Entonces, sigue siendo un campo amplio. Hablar de la regulación o el marco jurídico de todo esto, pues sería un tema excesivamente amplio. Pero creo que de aquí sí que se constata que podríamos hacer una etiqueta general. La digitalización, el mundo digital está, no es la única, pero está entre las tecnologías de frontera. Entre esas tecnologías que, como dice la directora de tecnología de la UNTAC, están redifiniendo nuestro mundo, especialmente nuestro mundo pospandémico. Y en ese campo nos encontramos con el metaverso. Basta hacer una búsqueda en Internet con carácter general y, por ejemplo, el metaverso, la nueva última frontera digital. Otra noticia, metaverso, era de la experiencia en la nueva frontera tecnológica. El mundo virtual del metaverso, la última frontera tecnológica. Podemos, creo, concluir que una de las tecnologías actuales de frontera es la tecnología relacionada con el metaverso, con el mundo del metaverso. Y, además, esa realidad del metaverso presenta innumerables problemas relacionados con la propiedad industrial. Y, por lo tanto, uniendo esos dos elementos, el tema que se me asigna, el marco jurídico de la última frontera tecnológica, con el marco en el que estamos de un curso organizado por la Oficina General de Patentes y Marcas y vinculado a la propiedad industrial, me lleva a centrar mi intervención posterior en ese campo. El metaverso, los problemas que, desde la perspectiva de la propiedad industrial, está generando y va a generar el metaverso. Y, así centrado el tema de mi exposición, las cuatro grandes partes que, a continuación, desarrollaré y que tienen identificadas en esta diapositiva son, en primer lugar, vamos a presentar un poco el metaverso. Necesitamos algunas cuestiones técnicas para luego ver los problemas jurídicos. Sobre esa base, en un siguiente momento, nos preguntaremos por la protección jurídica ya de las creaciones del metaverso o en el metaverso, distintos tipos de creaciones, la protección, etc. Veremos después la protección de las marcas y de los diseños industriales en el metaverso, problemas de infracción de derechos, y terminaré con una referencia a las cuestiones de responsabilidad. ¿Qué sucede si violan mi derecho de propiedad industrial o mi derecho de propiedad intelectual en el metaverso? ¿Quién es el responsable de esa violación que ha tenido lugar en esta, ahora vamos a ver, cuasi realidad paralela que es el metaverso? Vamos entonces a seguir como les anunciaba este esquema. El metaverso. ¿Cuáles son los precedentes del metaverso? Hay unos precedentes, digamos, ficticios o literarios. Una novela, Snow Crush, es una novela que a principios de los años 2000, pues están muchos de los elementos de lo que hoy es el metaverso. O con carácter más reciente, una película del año 2018 de Steven Spielberg, Ready Player One, que también es, si uno ve la película y dice, hombre, esto es muy parecido a lo que se avecina. Y basta con ver ese fotograma donde ya vemos al protagonista con las gafas del metaverso y los guantes, que son una de las características que en la actualidad tiene el metaverso. Bien, esto es ciencia ficción, en su momento era ciencia ficción, son precedentes, digamos, ficticios y lejanos. Buscando un precedente ya más tangible, uno de los más relevantes es Second Life. Second Life es un programa de ordenador que apareció en la década de los años 2000 y esto ya no es ciencia ficción, esto es una realidad. Hoy sigue habiendo Second Life y había Second Life desde el año 2000. Es un programa en el que uno se puede dar de alta y en el que, es una característica muy importante, Second Life se pueden hacer transacciones comerciales. Second Life, segunda vida, tiene una moneda propia, los dólares Linden. ¿Qué había que hacer o qué hay que hacer? Ahora ya cada vez menos, porque luego veremos que Second Life se está reconvirtiendo a la luz de los últimos avances. Pero ¿qué había que hacer en aquel momento? Conseguir dólares Linden para usarlos en Second Life. ¿Y cómo consigo dólares Linden? Pues alguna transferencia de dinero contante y sonante, euros, dólares, etcétera, y eso se me convierte en dólares Linden, que son los que yo luego puedo utilizar en Second Life. Se creaba y se crea uno en Second Life distintos personajes y, como digo, puede realizar compras. Es un pantallazo. Podríamos comprarnos en Second Life, estamos, insisto, años 2000, comprarnos un cachorrito. Es que hay que tener un cachorro en Second Life. Hay que comprar el cachorro. ¿Y cómo lo pago? Pues con dólares Linden. Pues ahí, pues 52.000, 2.000, ¿cuántos son? 2.000 dólares Linden. Bueno, pues aquí tengo dólares Linden porque previamente he metido dinero. Con mis avatares yo podría ir comprando bienes y podría ir viendo el mundo en Second Life. A modo de ejemplo, insisto que son los precedentes. Bershka, una marca de Zara, tenía, me imagino que la sigue teniendo, una tienda en Second Life. Esta es su tienda. Entonces podríamos entrar en Second Life y ver los productos que tenía Bershka en Second Life, ver las etiquetas, probárnoslos, pues me gusta y tal, y si finalmente nos gusta, pagarlos. Y pagarlos con dólares Linden, claro, evidente. Second Life, Aveda, que es otra, una compañía de cosméticos, Seat en Second Life, este es un concesionario de Seat en Second Life. Y ese es el precedente más inmediato de Second Life. Parecía que eso iba a ser un boom, una... Bien, tuvo un cierto auge, pero llegó un momento, 2006, 2007, 2008, que tocó techo. Bien, pues había el número de usuarios que había y ya está. Eso no se convirtió en una vida paralela en la que todos estuviésemos allí conectados en Second Life. De todos modos, sí, doy algunos datos reales, porque alguien puede pensar, bueno, esto es para algún friki que esté por ahí perdido, que es el que se metía aquí. Hubo gente que se hizo millonaria en Second Life. Una chica se dedicó a comprar inmuebles en Second Life, inmuebles pagados con dólares Linden. Imaginaros, me compro un solar o me compro esta habitación, pues por 5.000 dólares Linden, y al cabo de tres años lo vendo por 85.000 dólares Linden. ¿Y qué hago con los 85.000 dólares Linden? De la misma manera que tú has convertido moneda oficial en dólares Linden, cabe también la operación inversa. O sea, tengo 85.000 dólares Linden y ahora me los conviertes en dólares o en euros. Por lo tanto, era una fuente de actividades económicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso se estancó? Y sobre todo, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Por qué ese es un precedente? Porque después de, digamos, estos precedentes, se produce la eclosión de la cadena de bloques, del blockchain. Y el blockchain va a ser un, o va a suponer un impulso para el metaverso. No es una realidad unida indisolublemente al metaverso. El blockchain es una, lo saben ustedes mucho mejor que yo, es una tecnología que tiene otro tipo de aplicaciones. Pero que se ha utilizado y se pretende utilizar, sobre todo para garantizar la seguridad de las transacciones, es la que ha dado lugar a las monedas digitales, de las cuales el paradigma que todos conocemos es Bitcoin, pero no solo, se utiliza como una garantía y un certificado de propiedad. Y estos tres elementos, usar blockchain como cadena, como mecanismo sobre el que generar las monedas digitales, el control y la seguridad de las transacciones, los certificados de propiedad, es lo que, aplicando todo esto a esos precedentes como Second Life, ha supuesto la eclosión del metaverso. Doy algunos pasos más. Ya digo que esto técnico es simplemente el presupuesto. Hablamos de metaverso, pero ¿hay un metaverso o hay varios metaversos? Pues en la actualidad parece que más que un metaverso, hay varios metaversos y que el futuro es que más tarde o más pronto que tarde esos varios metaversos se interconecten entre sí y ya podríamos hablar de un verdadero metaverso. Hay distintos metaversos. Aquí hay distintos mecanismos de clasificación. Por ejemplo, el Observatorio Blockchain los clasifica entre metaversos tradicionales y metaversos que utilizan blockchains. Second Life era un metaverso tradicional, no utilizaba la cadena de bloques, pero ahora sí se utilizan las cadenas de bloques. Es un criterio de clasificación. Otro criterio de clasificación que se ve aquí es los metaversos centralizados y los metaversos descentralizados. ¿Cuándo hay un metaverso centralizado? Cuando hay una compañía que crea un metaverso y permite a terceros usar ese metaverso, pero todo lo que hay en ese metaverso lo controla la compañía que ha creado el metaverso. En cambio, se dice que está descentralizado cuando la compañía que crea el metaverso te da una serie de mecanismos, que suelen ser programas informáticos, que te permiten a ti no solo entrar en ese metaverso, sino construir ese metaverso. Y usando esos dos parámetros de clasificación, pues hay distintos. Por ejemplo, el de Meta, el de Facebook, que todos conocemos, se situaría aquí. Es un metaverso con cadena de bloques, pero centralizado por la antigua compañía Facebook, ahora Meta. Decentraland, pues es un metaverso que también utiliza la cadena de bloques, pero está descentralizado. Luego los hay tradicionales, el Minecraft, que sobre todo le gusta a la gente joven, pues no deja de ser un metaverso. El Minecraft no utiliza la cadena de bloques, no puede una moneda digital operar allí y está controlado por una misma compañía. Por ver algunos ejemplos, el metaverso de Facebook, de Meta, pues ese es un poco el futuro al que vamos. O las reuniones, esto es lo que podremos hacer y ya podemos hacer en el metaverso de Meta, de Facebook, pues con nuestro avatar entrar y tener reuniones en ese mundo paralelo. Podemos hacer transacciones, podemos comprar bienes digitales, como veíamos antes en la tienda de Zara, pero en lugar de pagar con el dólar Linden, ahora pagaríamos con la moneda, el Bitcoin o la moneda digital de TUR. Metaverso centralizado y con blockchains, pero también hay metaversos descentralizados y Decentraland es el más conocido. Ya el nombre nos lo indica, de descentralizado. Tú entras en ese metaverso y puedes crear tu metaverso. Entonces, ¿cómo creo mi metaverso? Por ejemplo, contratando, pues voy a comprar un terreno virtual. Entonces entras allí y compras tu terreno virtual, pues este con estas medidas, pues más o menos, es la prueba. Entonces esta es la visión, vas moviendo con el ratón y a partir de ahí tú vas construyendo lo que quieres. Ahora voy a poner ahí a casa, yo la voy a poner aquí a un restaurante, yo la voy a poner aquí un puerto para que atraque el que venga con su yate en mí. Eso no está, eso lo creo yo, sobre la, claro, sobre la estructura de Decentraland que me permite y me da los mecanismos para generarlo. Hay muchos, como digo, metaversos. Algún ejemplo más, Brickroom, que está pensado sobre todo para las compañías, para reuniones, salas de conferencias. Entonces nos permite entrar ahí, crear una clase virtual, un evento virtual, una fiesta. Entonces es un metaverso que ponen a nuestra disposición para que la gente se conecte y lo utilice. Por eso decía, metaverso o metaversos. En la actualidad, metaversos. Estos distintos metaversos, algunos permiten conexión entre ellos. ¿Qué pasa si yo entro en tu metaverso y allí me creo un personaje y mi personaje se compra a la cazadora, a esta azul? ¿Puede mi personaje con su cazadora azul venir a este otro metaverso y seguir siendo el mismo personaje con la cazadora azul que me he comprado? Respuesta. Depende. Depende de si están o no están conectados. Porque de momento, algunos sí y otros no. Te puedes encontrar con que tienes a tu avatar, a tu personaje con la chaqueta azul en ese metaverso, pero si entras en otro, pues no puedes transferir la información. Los avatares. Otro elemento fundamental en el análisis jurídico que luego realizaré. Hemos visto, entras en un metaverso como entrabas antes en Second Life. Los personajes podrían llamarse personajes, se llaman avatares. Amplia libertad creativa. Por ejemplo, estos son algunos de los avatares de Decentraland. Puedes elegir el avatar que tú quieres tener. Puedes elegirlo como te guste. Yo quiero ponerme moreno y quiero ponerme con el pelo largo y quiero con barba. Oye, pues muy bien, tienes a tu disposición los avatares correspondientes. Puedes usar alguno de los que por defecto te genera o te proporciona el correspondiente el correspondiente metaverso o puedes encargar tú el diseño de un avatar específico. No, no, es que yo quiero uno que no está aquí, quiero que tenga el pelo azul y quiero que tenga unas gafas de este color. Puedes encargar un diseño y luego veremos que eso genera problemas jurídicos de protección de los avatares. Simplemente por ver esta noticia de prensa. Daniel García explica cómo ha conseguido ganarse la vida diseñando avatares y escenarios virtuales para el metaverso. Claro, veíamos antes, yo, por ejemplo, voy a Decentraland y voy a construir aquí un restaurante. ¿Lo puedo hacer yo? ¿Perder el tiempo ahí? ¿O se lo puedo encargar a alguien? Oye, vete a Decentraland, me generas un personaje que sea bonito y me generas también un mundo virtual con un restaurante, con una sala de reuniones, con esto, con aquello, con lo de más allá. También va a dar lugar a problemas jurídicos porque al final hay problemas de diseño. Una vez que tengo el avatar, hay un segundo paso importante. El avatar puede tener, entre comillas, necesidad de complementos. Yo tengo el avatar, pero el avatar necesita camisas y blusas y faldas y gafas y cinturones y bolsos y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hay que customizar el avatar. Ahí vemos algunos avatares, fijaros que, fíjense que, en fin, están con todos sus complementos. Y eso luego también va a dar lugar a problemas jurídicos porque si yo tengo el avatar y quiero adquirir un complemento, pues claro, tengo que o diseñar yo el complemento o lo que será más frecuente, adquirir un complemento para mi avatar. No es que quiero que mi avatar luzca un bolso de Gucci. Pues muy bien. Y no tiene que ser de Gucci porque claro, mi avatar entra en contacto con otros avatares y quiero que quede claro desde el primer momento que yo, bueno, que mi avatar, yo en el metaverso, yo llevo Gucci. Bueno, pues eso va a generar, veremos dónde se contrata eso, problemas de protección, qué pasa si, el que utiliza la marca Gucci y no es el titular de la marca Gucci, etcétera, etcétera. Bien, para avanzar y cerrar este bloque de presentación, digamos, muy general, tecnológica. Vistas estas características técnicas, fácilmente se comprende que esto es una nueva fuente de avances tecnológicos y por lo tanto una nueva fuente posible de solicitudes de patentes porque todo este funcionamiento requiere invenciones e invenciones que en muchos casos serán patentables. Hay mucha tecnología involucrada para entrar en el metaverso necesitamos unos, bueno, se puede entrar en el metaverso en una versión cutre pues a través de una pantalla, pero no, no, la cosa tiene que ser una experiencia inmersiva. Me pongo mis gafas 3D para mire para donde mire y parece que estás en el metaverso y el ideal es tener unos guantes con dispositivos ápticos de tal manera que si yo toco, pues si yo muevo el brazo, mi avatar mueva el brazo y que si nos estamos reuniendo en el metaverso y manteniendo una conversación que si yo hago, estiro la mano así y el otro personaje en Chile estira la otra, pues que notemos y nos demos la mano. Bien, todas esas tecnologías comportan invenciones. Las típicas gafas que es probablemente el artilugio que todos conocemos, pero no solo estos Oculus Quest que te permiten moverlos y se mueve el avatar, los guantes, etcétera. La nube, toda tecnología que va a dar lugar y está dando lugar a ya solicitudes de patentes. Hay las compañías que están trabajando en el metaverso pues ya tienen carteras importantes de patentes o de solicitudes de momento de patentes para proteger sus invenciones. Por poner algunos ejemplos simplemente de la prensa, la idea del metaverso hiperrealista de Facebook incluye el seguimiento de la postura corporal, la dirección de las pupilas o un sistema de sensores magnéticos alrededor del toxo según las patentes o una patente que se ha presentado en Estados Unidos para que cuando estás en el metaverso, dentro del metaverso y te llega una notificación a tu correo que no tengas que salir tú de allí sino que ya te salga la notificación en el metaverso y que puedas digamos ver el correo para esto que hacemos con el dedo cuando llega el correo y dices ya está visto con el dedo pues que con la mirada hagas así y ya te salga el anuncio de la pantalla y dejas de verlo. Todo eso se están trabajando en eso y se están solicitando patentes. ¿Plantean algunas peculiaridades estas invenciones desde el punto de vista del derecho de patentes? Desde mi perspectiva no, son invenciones en este campo pues habrá que aplicar los parámetros que conocemos. Oiga, esto es una invención, es nueva, tiene actividad inventiva, sucesiva a aplicación industrial, sí o no y es lo que habrá que analizar. No hay, creo aquí, nada especial o distinto por el hecho de que sean invenciones relacionadas con el metaverso. Pues están muy bien como si estuvieran relacionadas con cualquier otra cuestión. Damos un paso más. presentado el metaverso siendo conscientes de que es un nuevo foco de invenciones tecnológicas y por lo tanto de eventuales patentes, modelos de utilidad, etcétera. Vamos ahora a centrarnos en la protección de las creaciones del metaverso o en el metaverso. Porque con lo que hasta aquí hemos visto, oye, en el metaverso primero hay que crear el metaverso. El metaverso lo puede crear la compañía que gestiona el metaverso y te dice esto es lo que he creado y lo usas si quieres. Esta es la sala y esto es lo que hay. Tu avatar que entra y salga, pero no es que me gustaría abrir una ventana y no, mira, esto es lo que hay. O puedes crear tú. ¿Qué pasa si yo en la isla esa que veíamos antes empiezo a crear y creo un edificio y creo un diseño? Oiga, es que esto me ha quedado bonito. Quiero la protección de esto. Esto yo creo que debe ser objeto de un derecho de exclusiva y que no se le ocurra a un tercero en otra zona del metaverso hacer, por ejemplo, un restaurante que reproduzca el edificio que he creado, que he diseñado yo. Ese es un primer tipo de problemas jurídicos que se suscitan. Protección de una creación del metaverso. Pero hay otra vertiente que es la protección de la creación en el metaverso. No, no, mira, es que la creación es ajena al metaverso. Es que yo he hecho el diseño de un bolso o el diseño de esta cartera. Esto incluso lo he protegido en la OEPM y ahora voy a hacer lo equivalente para que mi avatar tenga esta cartera en el metaverso. Entonces, no es una creación del metaverso, es una creación fuera del metaverso que ahora uso en el metaverso. En todo caso, hay que preguntarse y hay que examinar qué problemas se plantean desde el punto de vista jurídico. Distintos tipos de protección, perdón, de creaciones se suscitan sobre la base de lo que hemos visto. En primer lugar, la protección de los avatares. En segundo lugar, la protección de los espacios en el metaverso. Y en tercer lugar, la protección de los complementos, digámoslo así, ahí está en inglés, diseñados específicamente para el metaverso. Un avatar. ¿Y si yo diseño mi avatar? No cojo uno de estos que me da el programa al azar, o no, no, es que lo he hecho yo o encargo a un tercero, como veíamos antes, a este español, Daniel García, que me haga un avatar. Oiga, esto es una creación, esto puede merecer protección jurídica. El espacio en el metaverso, también. el bolso que porta mi avatar, también. El reloj que porta mi avatar, también. Son creaciones susceptibles de protección. Y todo esto no es ciencia ficción, ni es algo que se le ocurra a cuatro frikis por ahí desperdigados. Pongo algunos ejemplos. Las noticias, las compañías de moda se lanzan al metaverso. Otro, atuendos estilo valenciaga, en un metaverso, que es Fortnite, pues, sus personajes pueden llevar atuendos valenciaga. Y aquí tenemos el problema de la marca y aquí tenemos el problema del diseño. Es que esto merecerá alguna protección, digo yo, porque si no tendríamos seguro un problema y me puedo comprar una mochila retro estilo valenciaga. O este otro ejemplo, esta compañía DrexX que se dedica a la moda para el metaverso, moda digital con aplicaciones en el metaverso. Si compro algo de esto, ¿qué me estoy comprando? No me estoy comprando la mochila física, yo no voy a recibir una mochila física de valenciaga. Yo voy a recibir o voy a adquirir el derecho a que mi avatar en el correspondiente metaverso porte la mochila valenciaga. Lo mismo en estas compañías. Pues esta chaqueta, pues me gusta, la ves, tal, la acabas, parece un catálogo normal de Zara o del corte inglés o este bolso. Esto no es un bolso físico, es moda digital. ¿Y qué puedes hacer una vez que compres? Pues te dice llevarlo, pero claro, llevarlo, cuidado, no llevarlo tú, que lo lleve tu avatar, capturarlo, hombre, claro, pues sí, lo voy a capturar para tener en la foto, portarlo, comercializarlo, a veces, claro, ¿qué interés tienes en pagar X bitcoins por esto cuando no vas a recibir el bolso físico? Bueno, es que si yo pago X por esto durante un mes y pico, mi avatar lo lleva y al cabo de un mes me aburro del bolso y te lo revendo a ti por X más 300, pues el interés está claro, estoy ganando dinero, pero no hemos visto un bolso físico por absolutamente ningún sitio. Si funciona internet, que espero que sí, porque antes pregunté que sí, vamos a ver un vídeo, es muy cortito, de esta compañía, es una, entre las muchas que hay, de lo que nos permite hacer si adquirimos alguna de sus creaciones y entre las cosas que nos permite hacer es que esa creación la use nuestro avatar en el correspondiente metaverso. Gracias. Ahí está la batalla esta compañía me permite no solo usar no era una chaqueta, una blusa, un jersey, lo que fuera, no solo me lo permite poner en mi avatar este personaje que estaba bailando en el metaverso, sino que algunas te dan opción como esta diciendo, bueno, pues pones una foto tuya y parece que llevas eso, pero volvamos a lo mismo, eso no existe físicamente, pero tú, si quieres lucir bien en redes sociales, te gusta, puedes cambiar de ropa todos los días, al final, estás comprando ropa digital, tú subes la foto, el que ve la foto no sabe si de verdad eso lo llevas o no lo llevas o lo que pasa, pero además es, como digo, moda que pueden usar tus avatares en el correspondiente o en los correspondientes metaversos, insisto en lo de antes, hay algunos que solo están específicos para uno o unos metaversos, si no es que me lo he comprado aquí y no lo puedo usar en el metaverso aquel, claro, porque esta compañía solo te lo permite para esta lista de metaversos, perdón, ejemplos, muchísimos más, pues por ejemplo en Decentralang, aquí veis, puedes entrar, hay un marketplace de las cosas más variopintas que puedes comprar para que luzcan tus metaversos, ¿cómo se paga esto? Normalmente con moneda digital, con bitcoin o con la moneda correspondiente. Y ya digo, las grandes empresas están entrando aquí, esta noticia, un marketplace de NFTs para adquirir activos digitales y productos físicos de marcas como Tommy Hilfiger o Hogan. Están, no solo lo hacen algunas empresas, sino que las grandes empresas de moda se han dado cuenta que hay un nicho de mercado, oiga, pues si yo de la misma manera que vendo un jersey Ralph Lauren, lo puedo vender digitalmente en lugar de que lo hagan estas otras compañías y competir y competir con él. Bien, vamos a la cuestión jurídica. Presentadas estas creaciones del metaverso o en el metaverso, ¿esto cómo se protege? Es que yo, esta empresa que es el jersey que se ha diseñado y que yo he comprado, ¿cómo puedo proteger esto para que mis competidores no hagan un jersey exactamente igual? Las vías de protección pues son, en principio, las que todos conocemos, porque no hay de momento un derecho del metaverso específico creado para regular estas realidades, sino que tenemos que acudir a la normativa que ya existe y traerla a esta nueva realidad. Y hay dos grandes vías inicialmente, pues la protección del diseño industrial y la protección por la vía de la propiedad intelectual. Y luego añado una tercera pregunta que ya adelanto que trataré, que si añade algo el hecho de que el diseño se vincule a un token no fungible y luego diré algo de los tokens no fungibles. En primer lugar, diseño industrial. ¿Puedo proteger una de estas creaciones como diseño industrial? Pues la ley de protección jurídica del diseño industrial, el reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios. Como sabemos, aquí está el artículo 3 del reglamento, pero el artículo 1 de la ley es equivalente, nos dice que un dibujo modelo es la apariencia de la totalidad o de la parte de un producto. Es la apariencia de un producto. Oiga, ¿y qué es un producto? Todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos con exclusión de los programas informáticos. Claro, entonces aquí aparece un cierto escollo. Vale, pero es que esto es una creación informática. Este inciso de la norma que me dice que el diseño no engloba la apariencia de un programa informático implica que no se puede proteger este tipo de diseños y esto nos retrotrae a un debate doctrinal ya superado, afortunadamente, en el que se debatía si las interfaces de usuario, es decir, lo que el usuario ve cuando un programa de ordenador se ejecuta pueden o no pueden ser objeto de protección por la vía del diseño y por lo tanto si esa muletilla o ese inciso legal es o no es un obstáculo para la protección de estas realidades. Eso, como digo, en su día dio lugar a un cierto debate doctrinal pero la realidad de las oficinas es que se protegen las interfaces de usuario de los programas de ordenadores porque no es lo mismo la interfaz de usuario que el programa que genera la interfaz de usuario. Y basta, yo he hecho una selección de múltiples ejemplos, basta con ver algunos diseños de interfaces de usuario de programas de ordenador que están registrados como diseño industrial, este, 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 en fin. Y en conclusión, si la interfaz de usuario de un programa de ordenador es protegible por diseño, es decir, lo que aparece en pantalla, pues no hay ninguna razón por la que no debamos llegar a la misma solución. Oiga, pues de la misma manera que esto que aparece en pantalla o como consecuencia de la ejecución de un programa de ordenador es un diseño protegible, pues el bolso digital que me acabo de comprar, pues también. Y me dirá usted, no, pero es que no existe el bolso, bueno, es que tampoco existe esta interfaz más que en la interfaz, pues estamos hablando exactamente de lo mismo y se puede proteger por la vía del diseño. Diseño registrado, pero también diseño no registrado. Si simplemente creamos el diseño y nuestro avatar luce el diseño, pues eso puede dar lugar al nacimiento de la protección del diseño no registrado si se cumplen las condiciones del reglamento de dibujos y modelos comunitarios para la protección del diseño no registrado. Esa es la primera vía de protección. La segunda, que se dará en algunos casos, no siempre, bueno, eventualmente podremos acudir a la propiedad intelectual, al derecho de autor. Si ese diseño alcanza los requisitos de obra y de originalidad establecidos en la ley de propiedad intelectual, pues podremos decir que estamos ante una creación original expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se inventa en el futuro, que es la definición que da la ley. La ley protege, la ley de propiedad intelectual, todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, por lo tanto, también las que se expresan en el metaverso. Tangible o intangible, oiga, es que esto es intangible, da igual, actualmente conocido o que se inventa en el futuro. Hace años no se sabía nada del metaverso, bueno, pues ahora sí y por lo tanto se pueden cumplir estos requisitos. Es verdad, simplemente lo apunto, que la propiedad intelectual a la hora de regular los programas de ordenador nos dice que las interfaces de usuario no se protegen como programas de ordenador, pues es verdad, pero eso lo único que significa es que no se protegen o que no reciben la protección específica de los programas de ordenador, lo cual no quita que no puedan recibir la protección general de obra al amparo de la propiedad intelectual. Lo ha dicho al hilo de otro supuesto no del metaverso, pero que es aplicable aquí el Tribunal de Justicia en una sentencia del año 2010. Bien, por lo que, como hoy de tiempo, bien, hasta este momento tenemos las siguientes conclusiones parciales. metaverso como nueva realidad, como nueva realidad también comercial barra empresarial, como una realidad en la que se van a generar nuevas creaciones o se van a utilizar creaciones externas al metaverso que se reproducen en el metaverso y como una realidad en la que hay que proteger esas creaciones porque la posibilidad de copia o de reproducción por los competidores se materializa igual que fuera del mundo del metaverso. Y sabemos también que dos vías de protección posibles de esas creaciones son, en primer lugar, el diseño y, en segundo lugar, la propiedad intelectual. Y con eso, ahora nos hacemos una ulterior pregunta. Ya tengo una creación, el bolso, la chaqueta, los pendientes, las gafas, lo que queráis, del metaverso y ya está protegida porque lo ha registrado como diseño industrial o no ha registrado nada pero diseño lo ha usado y es un diseño industrial no registrado y además es una obra protegida por propiedad intelectual. Vale, perfecto. Pregunta que nos hacen y que nos hacemos nosotros ahora. Si acuño un token no fungible sobre la base de esa creación digital, ¿esto me da algún plus de protección? Y claro, para responder a esa pregunta lo primero que tenemos que tener claro es qué demonios significa eso de acuñar un token no fungible sobre la base de la creación digital porque cuando tengamos eso claro vemos el análisis jurídico. Porque esto es otro campo fértil de problemática en Internet. Por ejemplo, noticia de observatorio blockchain, la economía construida con NFTs que son las siglas de non fungible token token no fungible en el metaverso mueve 96 millones en ventas. En el metaverso se negocia con tokens no fungibles entre otras cosas. Y los tokens no fungibles se negocian en el metaverso pero también se negocian en plataformas específicas para la comercialización de tokens no fungibles. Entonces, esto es algo que quiero en primer lugar destacar. La realidad de los tokens no fungibles es más amplia que el metaverso. Hay tokens no fungibles que se usan fuera del metaverso pero una parte muy importante de ellos se usan en el metaverso. Aquí lo vemos cómo crear, por ejemplo, dice esta página web, tus propios NFT para que los vendas en el metaverso. Yo los puedo vender en el metaverso o los puedo vender fuera del metaverso pero una forma de comercializarlos es en el metaverso. Vale, entonces lo primero es, ahora voy ahí, ¿qué es un token no fungible explicado de una manera muy sencilla por un jurista y por lo tanto pido la comprensión del público experto que seguramente hay en esta sala? Pues es un conjunto de datos electrónicos que se vinculan a un archivo digital un archivo digital que puede ser un audio una imagen un texto cualquier archivo digital un archivo de formato digital y el NFT es un conjunto de datos vinculados a ese archivo. Voy a reproducir ahora un NFT lo que es el NFT esto es un ejemplo de NFT pues tiene sus partes una parte que se llama contract address token ID token name como veis pues números letras quien lo ha creado y los metadatos esto es un conjunto de una información informática vinculada a un archivo concreto imaginaros hoy una foto digital pues voy a crear un NFT sobre esta foto digital la foto digital está aquí y aplicando los parámetros informáticos que sean sale este conjunto de metadatos esto es el NFT el NFT es esto por eso en ocasiones se oye decir el NFT no es más que un recibo digital se oye mucho como un recibo digital esto es el NFT el NFT no es el cuadro el NFT no es el bolso que veíamos antes el NFT no es la chaqueta digital el NFT no es el vídeo el NFT es esto un conjunto de metadatos vinculados al archivo digital crear este NFT es lo que se denomina acuñar como creo o acuño el NFT primero tienes que tener un archivo digital y luego tienes que generar el correspondiente NFT bueno y eso como lo hago bueno pues es bastante es bastante fácil hay plataformas de comercialización y creación de NFTs de muy distinto tipo por ejemplo esta cual es la que fui OpenSea es una de ellas probablemente de las más conocidas tú entras en OpenSea y dices voy a crear el NFT entonces ¿qué necesitas? pues un archivo informático el que quieras un texto la presentación en PowerPoint en PDF una foto de nosotros todos aquí un vídeo vale lo subes ahí entonces te dice crear el NFT subes el ítem el archivo lo vas subiendo siguen los pasos todo muy intuitivo le vas a enter y te genera el NFT y al final ¿qué tienes? algo parecido a esto es un conjunto de metadatos sobre ese archivo correspondiente que has creado ya tenemos nuestro NFT el NFT de la foto de la sala el NFT de la presentación del PowerPoint el NFT de lo que hayamos querido usar siempre necesitamos un archivo digital claro no voy a crear un NFT de esto que tengo aquí no, pues es imposible digitalízalo si lo escaneas y lo tienes en un archivo digital luego ya puedes generar el NFT ¿puede ser un contrato digital? puede ser un contrato digital entendido contrato digital como una serie de secuencias que cuando ocurre esto pasa aquello podríamos llegar a entenderlo pero en realidad crear el NFT por sí solo yo creo que no encajaría tanto en el contrato digital luego en la comercialización probablemente sí pero en la mera creación yo creo que que sería más difícil de de encajar bueno entonces es un NFT los NFTs una vez creados se comercializan o no pero bueno hay marketplaces hay páginas web y sitios en los que la gente compra y vende NFTs pero vamos como si tuvieran el oro en el siglo XIX en Estados Unidos los precios de los NFTs pues son de lo más disparador por ejemplo este es un NFT te venden esto como NFT por ejemplo cualquiera hay una base de datos y tú vas entrando lo de los gatitos hagamos unas reflexiones porque son las que me interesan desde el punto de vista jurídico si entramos en OpenSea o en no sé si he puesto algún ejemplo más no usamos este porque es el que tengo si yo compro este NFT ¿cuánto me piden? suelen pedir una cifra astronómica normalmente con moneda digital no sé cuántos bitcoins esto al cambio cuánto es no 50.000 euros por el mono por el gato este con las gafas de sol eso y la gente los paga eso y más ¿y por qué? dice no porque yo después tengo esto y soy el propietario de este felino y lo puedo usar en las redes sociales o imaginaros o lo puedo en llevar a mi metaverso y entonces mi avatar en el metaverso luego esto lo pongo en mi camiseta en el metaverso ¿vale? perfecto es una creación y eso se ha vinculado a un NFT que la creación está protegida lo que lo veíamos antes oye pues si es un diseño es un diseño si es propiedad intelectual es propiedad intelectual el gato está protegido el que ha creado el gato claro que está protegido la pregunta es no, no el que compra el NFT ¿qué demonios compra? claro yo si pago no sé cuántos bitcoins por esto ¿me convierto en el titular del derecho de propiedad industrial derivado del diseño? ¿me convierto en el titular de los derechos de explotación de la propiedad intelectual que tenía el creador? ¿o en qué me convierto? deduzco que me debo convertir en el que lo puede todo porque 50.000 euros o 60.000 o 70.000 o 80.000 pues hombre estas son cantidades importantes respuesta mira si compras el NFT y simplemente es una compra del NFT lo que compras es esto esto es lo que te has comprado ¿pero cómo? entonces no tengo derecho sobre el felino y el gatito no, no, no ¿pero cómo si he pagado 50.000? te has llevado el NFT ahí tienes el NFT ¿pero cómo el NFT? sí, sí es que el NFT es entre comillas ese recibo digital ¿eso qué significa? que una vez que yo tengo el NFT ahora puedo pues ahora voy a hacer camisetas físicas con el gato porque como soy el propietario de la no, no, no puedes te puedes encontrar con que si haces camisetas físicas con el gato viene el que te ha vendido el NFT y te dice violación de mi derecho del diseño y violación de mi derecho de propiedad intelectual y tú dices pero si te lo compré y dice no tú me compraste el NFT y el NFT es tuyo yo no te lo discuto pero la propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial sobre el diseño no te los cedí en ningún momento eso hay que tenerlo muy en cuenta y eso es el problema de mucha gente que se dedica a comprar NFTs pensando que no, lo único que adquiere es el derecho eventualmente a usarlo a usarlo en el metaverso o en las redes sociales a usarlo pero de titularidad absolutamente nada si quieres la titularidad de la propiedad intelectual o de los derechos de diseño debemos hacer un contrato paralelo a la adquisición del NFT en virtud del cual el titular de los derechos precede esa titularidad de los derechos y hay otro problema que los que compran NFTs en el momento de comprarlo no son conscientes pero luego se encuentran con el problema el NFT se acuña sobre un archivo pero el archivo puede desaparecer claro imaginaros el ejemplo que teníamos antes sacamos una foto de grupo la subimos a esta plataforma y sobre esa foto generamos un NFT que es este NFT y ahora tenemos el NFT la foto de grupo no, la foto de grupo pues es la que pusimos ahí subimos un momento pero luego la tuvimos una temporada en una página web y ahora ha desaparecido dice pero yo tengo el NFT sí, sí pero ya no tienes la foto de grupo y entonces ¿qué tienes? esto me estás diciendo que he pagado un dineral por un mero recibo efectivamente es que no hay más que esto por eso también vemos constantemente en la prensa los NFTs como el engañabobos claro y algo de engañabobos puede haber según como se haga según como se haga la operación claro un un abogado ya no recuerdo de qué nacionalidad era pero en una página web hizo el siguiente paralelismo que a mí me parece brillante imagínense que contratamos con una empresa el alquiler de un local para depositar allí nuestros muebles y nuestras pertenencias depositamos allí todos nuestros muebles y nuestras pertenencias y nos dice le decimos oye dame un recibo sí, sí, sí claro que te doy un recibo aquí hay siete sillas ocho mesas ocho no sé qué tú, tú, tú aquí está te lo doy desde el abogado ese es equivalente al NFT el papel en el que dice siete sillas ocho mesas tal si quieren una firma que en el NFT no hay firma eso es tu NFT entonces tú eso lo doblas lo metes en el bolsillo y dices estoy feliz de la vida porque tengo mi NFT al cabo de tres meses vas allí y sigue estando aquí todo esto bien, perfecto y tal y ve mi NFT pero y si un buen día en el almacén se vacía y no hay nada tú sigues teniendo tu NFT claro tengo mi NFT pero qué hay detrás del NFT nada absolutamente nada me dirán oh esto es un problema para evitar eso tienes que hacer contratos paralelos de garantía de que la obra o me la vas a ceder o no la vas a eliminar o porque si no la mera operación de comercialización del NFT insisto no aporta absolutamente nada ni tan siquiera la obra porque esto es una obra el NFT en sí mismo no es ni una obra el NFT podríamos decir esto la protección del NFT como NFT pues yo creo que no tiene ningún tipo de protección porque además el NFT ha sido creado por un programa de ordenador este código esta sucesión de códigos alfanuméricos que se vinculan al archivo no hay una intervención humana que diga voy a generar esto entonces al final yo creo que el NFT como tal no tiene ningún tipo de protección está protegido la obra o el diseño sobre el cual se genera el NFT no sé si me explico u otro problema que también se da en la práctica otra idea que tiene la gente que compra NFTs no es que esto es único diciendo ya vale mira te voy a explicar ves tu NFT es único es verdad tu NFT es único te hago el papelito entre comillas ahí lo tienes y entonces Alberto se lo guarda aquí es el de Alberto es único pero ahora yo con ese mismo archivo voy a hacer otro NFT el mismo archivo que lo tengo yo no lo tienes tú porque yo no te he vendido el archivo y genero otro NFT con otros códigos distintos y ahora te lo comercializo a ti el tuyo también es único no, no son iguales claro iguales no son es que no, no el tuyo es único y este también es único y ahora otro y otro y otro y otro y otro otra técnica me engaña a vos claro entonces ¿cómo puedo evitar eso? cuidado cuando estoy comprando el NFT hagamos un contrato especificando exactamente lo que compro y aquello por lo que pago y cuando tú me dices que esto es único vale que el NFT por definición es único pero esto las partes estamos entendiendo que me obligo a no acuñar nuevos NFTs si y no eso tiene que venir recogido evidentemente en un contrato entonces a la pregunta que nos planteábamos antes añade algo a la protección el hecho de que este diseño o esta creación la haya acuñado con un NFT en principio no añade nada porque sobre el NFT no se puede tener propiedad intelectual es un mero conjunto de metadatos y el NFT lo acabamos de ver ni tan siquiera incorpora el archivo que se protege bien cuarto bloque para intentar ajustarme al tiempo asignado ahora que hemos visto la protección de esas creaciones del metaverso o en el metaverso analicemos la situación digamos patológica en la que un tercero utiliza nuestras nuestras creaciones en el metaverso usted sabe que no va a ser para protección entramos con las marcas y el diseño nosotros mañana nos encontramos en un metaverso en el que oye es que mi marca registrada corconte para agua mineral es que hay ahí una empresa en el metaverso que tiene un stand y que te vende unas botellas de agua mineral digital y los avatares se compran la botella de agua mineral y resulta que es agua mineral corconte y ni soy yo ni nadie al que yo le haya dado autorización violación de mi marca en el metaverso o violación de mi diseño que yo tengo un diseño extra extra metaverso un diseño digamos del mundo tangible y ahora me encuentro con que un tercero pues está vendiendo bienes digitales como se dice ¿vale? esto también es una realidad porque cada vez más las empresas están entrando en el metaverso tanto en materia de marcas como de diseño de nuevo basta con hacer una búsqueda en internet Samsung presentó teléfonos Galaxy S22 en el metaverso de Centraland Ralph Lauren presenta su experiencia navideña y una colección de moda digital en Roblox que es otro de los metaversos que veíamos antes todas las grandes compañías y las pequeñas todo el mundo está entrando en el metaverso y claro si entras en el metaverso puede que uses tu propia marca y tus propios diseños o puede que te sientas tentado a usar los de la competencia ¿vale? bien esto genera algunos problemas cuando un titular de una marca o un diseño lo quiera hacer valer frente a un tercero que lo usa en el metaverso pues claro hay que acudir a la legislación aplicable y aplicar los requisitos generales pues en los de marcas en los de diseño y al hacer esa operación hay algunos elementos en los que nos encontramos con dificultades en primer lugar y en materia de marcas nos encontramos con el problema de la similitud de producto similitud o identidad en su caso entre los productos del mundo real y los productos del mundo digital porque pensemos que nuestra marca corconte para agua mineral queremos demandar al que la usa para botellas de agua mineral digital claro el primer problema de la señoría le diríamos al juez es que hay identidad de signos sí, sí corconte corconte perfecto pero lo que nos va a decir el demandado es no pero de productos no porque la marca está registrada para agua mineral y yo no vendo agua mineral yo vendo agua mineral digital y yo como esta señoría eso no es agua eso no tiene y es confundible ni cosa que se le parezca y por lo tanto no hay similitud no hay ningún tipo de similitud de productos claro ese es un problema ese es un problema como planteo aquí hay identidad o similitud entre un bien físico por ejemplo zapatillas deportivas y su equivalente digital o démosle una vuelta más no señoría es que yo lo que vendo en mi metaverso no es ni tan siquiera un archivo de agua una foto de agua mineral digital no yo vendo un NFT que he acuñado sobre la base de un diseño digital de una botella de agua mineral con lo cual el demandante alega su marca sobre agua mineral y yo lo que comercializo son NFTs señoría ve lo que es un NFT es una sucesión de códigos alfanuméricos y como usted comprenderá esto no tiene nada que ver con agua mineral no hay riesgo de confusión claro sí es una lectura pero la otra lectura es que oye es que tu avalar está allí y te estás haciendo de oro vendiendo aguas minerales corcontes digitales y si lo llevamos a un producto de lujo porque esto puede ser un ejemplo hilarante pero dice no no es que señoría es que resulta que vende bolsos Gucci digitales está haciendo de oro y los vende un pastizal y claro cuando lo demanda me dice que yo lo tengo para bolsos y el que simplemente comercializa NFTs y que entre los NFTs y los bolsos no hay similitud bueno claro es un problema y es un problema real que ya se ha presentado en la práctica Nike en Estados Unidos se encuentra con que un tercero stock X comercializa NFTs de zapatillas Nike no vende zapatillas Nike vende NFTs que ha acuñado sobre la base de archivos digitales fotografiados de zapatillas Nike y entonces Nike demanda y cuando demanda que contesta el demandado lo que les estoy diciendo oiga señoría yo no vendo zapatillas ni tan siquiera ni tan siquiera zapatillas digitales fíjense este titular yo no vendo zapatillas digitales yo vendo NFTs acuñados sobre reproducciones digitales de zapatillas claro y ahí la pregunta es ¿y hay similitud de productos hasta el punto de generar riesgo de confusión? pues es un problema claro que es un problema otro ejemplo también real con Hermes Hermes la marca de moda y de bolsos se encuentra con esa reproducción que está en la parte de la derecha de bolsos y hay una demanda y el demandado que vuelve sobre la misma cantinela oiga es que una cosa son los bolsos otra cosa es lo que yo vendo yo no vendo bolsos en el mejor de los casos vendo bolsos digitales pero hombre eso no es no son productos no son productos similares este tipo de problemas que ya presenta el metaverso no son nuevos volvemos a los precedentes de Second Life ya con Second Life década de los 2000 se presentaron casos de este tipo por ejemplo el de la pistola láser perdón láser estoy yo la taser hombre la pistola taser el titular de la marca taser demandó a un tercero que en Second Life comercializaba pistolas taser con la marca taser y le dice oiga la infracción de mi marca porque usted infringe el demandado dijo no pero yo no vendo pistolas taser yo no vendo pistolas taser físicas vendo pistolas taser digitales hubo un caso judicial en Estados Unidos no hubo sentencia porque las partes llegaron a un acuerdo pero lo traigo aquí a colación para que veamos que en realidad cuando yo decía antes Second Life es el precedente no solo es el precedente tecnológico sino que también es el precedente de muchos de los problemas jurídicos que se presentan ¿cómo se soluciona este problema de la similitud de productos o servicios? muy fácil pues si hasta ahora yo tenía registrada mi marca para aguas minerales ahora voy a registrar también para algún tipo de producto barra servicio que cuando me encuentre con un tercero que me lo usa en el metaverso yo le pueda alegar ese otro registro de marca y decirle bueno vale puede que no sea confundible con las aguas minerales físicas pero si es confundible con mi otra marca entonces aquí vemos como en la actualidad cada vez más las empresas están registrando marcas para productos o servicios del metaverso por ejemplo estos son algunos ejemplos que he extraído de la UIPO Nike la está registrando para productos la clase para lo que registra productos virtuales descargables en concreto programas de ordenador con calzado prendas de vestir artículos de sombrería artículos de óptica para la vista bolsas bolsos de deporte mochilas equipamiento deportivo arte juguetes y accesorios para su uso en línea y en mundos virtuales en línea claro si tú ya tienes este registro cuando me venga el demandado y me diga es que no hay similitud puede que no la haya con las zapatillas pero con estos productos de clase 9 sí que ya la hay y entonces eso explica pues Just Do It lo mismo está haciendo Nightland y algunos ejemplos que he traído con Nike pero hay muchísimos más y aquí entra en escena lo que indicaba Alberto por la mañana la UIPO consciente de esta realidad hace unas semanas yo creo que fue a principios de julio es una cosa de hace muy poco tiempo saca esta nota informativa en su página web y dice señoras y señores cuando me presenten este tipo de marcas cuidado con decirme para productos virtuales sin más porque eso no es suficiente fíjense dice el término productos virtuales dice la UIPO carece por sí mismo de claridad y precisión por lo que debe especificarse con más detalle indicando el contenido al que se refieren los productos virtuales por ejemplo productos virtuales descargables en concreto prendas de vestir virtuales es decir hay que especificar un poco más y lo mismo si queremos registrar una marca para NFTs porque claro hay muchas solicitudes que dicen ¿para qué quieres el registro de marca? productos NFTs dice la UIPO los NFTs se tratan como certificados digitales únicos registrados en una cadena de bloques que autentifican elementos digitales pero son distintos de dichos elementos digitales recuerden lo que veíamos antes una cosa es el elemento digital la foto y otra cosa es el NFT que genero con la foto que son cosas distintas entonces dice para la oficina el término tokenes no fungibles por sí solo no es aceptable tú no puedes registrar una marca para NFTs tienes que especificar el tipo de artículo digital autenticado mediante la tecnología NFT un NFT para reproducciones gráficas de zapatillas de agua mineral de micrófonos de ordenadores de lo que sea pero bueno en todo caso traigo a colación esta nota porque es la reacción a una realidad cada vez más pujante el registro de marcas extendidas a estos productos o servicios estoy terminando 5, 5, 10 minutos más 5 no 5 no 10 vale ya tenemos un matiz antes de seguir ya hemos resuelto el problema en materia de marcas de similitud productos o servicios en diseños no tenemos ese problema porque en diseños no rige el principio de especialidad por lo tanto si yo tengo el diseño registrado pues me da igual que usted lo utilice para el concreto tipo de productos que usted ha indicado en la solicitud conforme al arreglo de Locarno o para cualquier otro porque como no opera el principio de especialidad yo registro un diseño sobre esta sobre esta carpeta y alguien hace un pastel con la apariencia externa de esta carpeta pero me hace una carpeta no, no, pero es que es un pastel y dice bueno da igual estás durando mi diseño no, no veo tu diseño porque no es una carpeta no opera el principio de especialidad en diseño por lo tanto cuando yo le diga a alguien es que ese avatar que tú tienes en 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 el metaverso reproduce el diseño de una chaqueta que yo tengo registrado en la OEPM y que además estoy comercializando en las tiendas físicas cuando me diga el demandado no, no pero no es confundible una chaqueta digital con una chaqueta física eso en diseños no opera por lo tanto no hay ese problema lo que sí es un problema y no menor tanto de marcas como de diseños es el principio de la territorialidad porque recordemos que los derechos de propiedad industrial se sujetan al principio de territorialidad sean en este caso derechos nacionales sean derechos de la Unión Europea cuando yo le digo al demandado es que esas zapatillas digitales que tú vendes violan mi derecho de marca el primer problema es el que hemos visto similitud de productos o servicios pero supongamos que ese problema está resuelto porque no es que tengo registrada la marca para productos virtuales que me va a decir me dice pero mira si reconozco que uso un signo como el tuyo y para los productos equivalentes a los tuyos y reconozco el riesgo de confusión pero señoría el demandante tiene un derecho de marca en España por ejemplo y yo esto no lo uso en España yo esto lo uso en el metaverso señoría y el metaverso claro y el metaverso pues no es España claro tenemos un problema ¿por qué? porque no hay una normativa específica del metaverso tenemos las leyes que tenemos y sujetas a los principios que tenemos hay que atraer esa realidad del metaverso y bajarla a tierra porque si no hacemos esa operación de bajarla a tierra pues nuestra demanda pues no va a surtir efecto y este es un problema que se da no solo en el caso de la infracción de los derechos que es donde lo estoy ahora analizando pero también para el nacimiento del derecho el uso de una marca en el metaverso sin registro ¿puede en algún caso darme lugar al nacimiento de un derecho? sabemos que conforme a la ley de marcas en algunos casos sí pero bueno tiene que ser un uso en España o el mantenimiento del derecho oiga tengo que usar la marca no puedo tenerla cinco años sin interrumpido sin uso y si el uso que yo he hecho como titular solo es en el metaverso he levantado la carga de uso obligatorio o me pueden decir que la he usado pero que no la he usado en España y que por lo tanto caduca es un problema general ¿cómo llevamos la realidad del metaverso a la realidad del mundo físico? un problema que también se dio en Second Life o al hilo de Second Life sin sentencias judiciales porque todos estos conflictos que hubo al hilo de Second Life en Estados Unidos pues acabaron en acuerdo entre las partes pero los traigo a colación de nuevo para que vean que los problemas también se planteaban allí en Second Life había una compañía que tenía una marca en Estados Unidos Sex Gen para productos virtuales dirigidos a adultos una marca registrada para productos virtuales y alguien en Second Life utilizaba la marca Sex Gen para productos virtuales pues de dirigidos a adultos y lo demandó ¿y qué dijo el demandador? dice vale, usted tiene una marca en Estados Unidos pero yo esto no lo uso en Estados Unidos yo esto lo uso en Second Life por lo tanto su derecho está en Estados Unidos o lo mismo con el perfil de avatar de Miss Universo que también demandó y el problema era si producía o no producía efectos en Estados Unidos bien, ¿cómo podemos resolver? ¿cómo podemos resolver? esta cuestión pues hay una primera interpretación doctrinal que dice lo siguiente y que se ha planteado al hilo de Second Life y ahora se reproduce al hilo de los metaversos mire usted todo lo que ocurre en el metaverso ocurre en todo el mundo por lo tanto como se puede acceder al metaverso desde cualquier lugar y entonces pues hemos de entender que si está en el metaverso eso se entiende un uso en España en Francia en Dinamarca donde sea bien, es la solución que más le agrada a los titulares de derechos claro pero nos encontramos en la actualidad con un texto que es una recomendación pero que tiene una importancia muy destacada que es la recomendación conjunta de la Unión de París y de la OMPI del año 2001 sobre el uso de marcas y otros signos en Internet esa recomendación del año 2001 estaba o está pensando en el siguiente problema todo lo que aparece en Internet es un uso en cualquier lugar del mundo eso en el año 2001 no había metaversos no había ni tan siquiera Second Life era una cosa muy incipiente pero el problema era el mismo oiga si utilizan mi marca en Internet claro para demandar en España tengo que decir que eso se usa en España pero me va a decir el demandado que no se usa en España que no aparece en Internet la OMPI la Unión de París analizaron la cuestión y aprobaron esta recomendación conjunta y en esta recomendación conjunta en el artículo 2 se sienta un principio general que es el que se ha venido aplicando desde entonces el uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro es decir para la OMPI para la Unión de París esa tesis de todo lo que aparece en Internet hemos de entender que es usado en todo el planeta eso no es correcto hace falta que ese uso en Internet produzca un efecto comercial en el Estado tiene que haber algo adicional tiene que haber un vínculo y en la recomendación como saben se establece una serie de criterios pues atendamos a la moneda atendamos a la dirección si hay o no una dirección física de entrega si hay un servicio de atención al cliente con una dirección en el país hay que atender al caso concreto no voy a entrar ahora ahí simplemente recordar ese principio oiga no cualquier cosa que aparece en Internet hemos de entender por esa simple razón que es usada en cualquier lugar del mundo me dirán ya bueno pero eso era con Internet es que ahora estamos hablando de Metaverse esta realidad paralela y tal bueno el Metaverse no es más que un desarrollo de Internet y en todo caso si vamos a la recomendación conjunta y vemos la definición de Internet claro la definición conjunta se refiere al uso de marcas en Internet vale ¿qué es Internet para la recomendación conjunta? un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible independientemente de la ubicación territorial para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan pregunta ¿encaja aquí la definición de Metaverse? yo creo que sí el Metaverse es un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible independientemente de la ubicación territorial para los miembros del público desde el lugar y el momento que ellos elijan Por lo tanto, mi interpretación, y ahora esto es simplemente una opinión, mientras no haya una nueva recomendación conjunta o una intervención legislativa de la Unión Europea, de España o del Estado correspondiente, yo creo que no se puede sostener la afirmación de que todo lo que se usa y aparece en el metaverso automáticamente y sin más, hemos de entenderlo usado en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué choca con la recomendación conjunta de la OMPI y de la Unión de París? Y se me dirá que cuando se hizo esta recomendación no se pensaba en el metaverso, correcto, era imposible pensar en el metaverso, pero cuando se hizo esta recomendación se pensaba en un mecanismo que está definido y ahí encaja la definición, la realidad del metaverso. Con Second Life era más fácil hacer la vinculación, porque esto es un pantallazo de Second Life. Claro, en Second Life, recuerden, con nuestro dinero fiat, que se llama ahora, con nuestro dinero contante y sonante, comprábamos dólares Linden. Y luego llegaba un momento que cambiábamos los dólares Linden a la moneda correspondiente. Bueno, pero en algún momento, si estábamos en la Unión Europea, nos decían, che, que vas a tener que pagar el IVA. El IVA. Claro, en Second Life llegaba un momento que tú, si me permiten la expresión, te retratabas. Es que si yo estoy aquí en Europa y estoy pagando el IVA, claro, cuando luego tú me demandes decirte que sí, que estoy en Second Life, pero que eso no produce efectos en Europa. Cuando yo tengo mi domicilio en Europa y cuando estoy pagando el IVA, pues, en fin, es complicado decir que no, es un elemento de vinculación. En el metaverso o en los metaversos no se opera con moneda, con moneda fiat, se opera con moneda electrónica, bitcoins. Entonces, que IVA ni que nada, yo te pago un bitcoin. O me dirán, no, llegará un momento que conviertas el bitcoin en moneda fiat. O no, lo tengo ahí, lo tengo ahí parado. Es más difícil, pero insisto, que sea más difícil establecer la vinculación, en mi opinión, no quita que no se pueda mantener esa posición. Lo que, desde luego, probablemente haya que hacer es volver a reunirse, la OMP y la Unión de París, y darle una nueva vuelta a toda esta problemática al hilo de la realidad del metaverso. Para cerrar, que me estoy pasando diez minutos, simplemente. ¿Y si hay una infracción? Vale, hay una infracción, ya está, te tengo. Has violado mi marca, o has violado mi diseño, o has violado mi propiedad intelectual. Te he identificado, la vinculación, sin duda. ¿Quiénes son los responsables? Claro, me dirán, pues, el avatar. Dice, claro, ¿cómo el avatar? Sí, el avatar de los malos. Dice, ya. Pero, problema número uno, hay muchas empresas de estas que tienen metaversos que no te obligan a identificarte plenamente. Dice, eres único, tu avatar es único, pero tú creas allí, te pones un nombre de fantasía. Dice, claro, y eres X5482, muy bien, pero ¿quién es X5482? No se sabe. No, pero has pagado, sí, pago con bitcoins, pero ¿quién está detrás de los bitcoins? Pues, tampoco se sabe. Claro, podemos tener un problema para identificar al responsable. Como ese problema es real, entonces, los demandantes titulares de derechos de propiedad industrial dicen, pues, ya está. Sin perjuicio de ir contra el responsable del avatar, si lo conozco. Voy a ir, voy a demandar y voy a hacer responsable al propietario titular del metaverso. Claro, es decir, tú has violado mi marca o mi diseño porque te has ido, por ejemplo, a Decentraland, has creado allí en aquella isla que veíamos al comienzo de la clase un edificio estupendo y allí te dedicas a vender camisetas Nike. Hombre, no. No, violas mi marca. Pero te demando a ti y te mando a Decentraland, al titular del metaverso que te ha permitido a ti crear tu espacio en el metaverso e infringir mis derechos de propiedad industrial. Conscientes de esta realidad, si nos leemos cualquier clausulado general de los responsables de los metaversos, cuando entramos y queremos empezar a construir, pues, tenemos que aceptar allí unas condiciones generales kilométricas en las que, entre otras muchas cosas, los usuarios exoneran de toda responsabilidad al propietario del metaverso en caso de una demanda por inflación de derechos de propiedad industrial, intelectual, de toda la vida y por haber. Pero aunque eso lo firmen las dos partes y sea válido y sea vinculante, la eficacia es meramente interpartes entre ellos. Si yo te demando a ti, titular del metaverso, me da igual que tú hayas acordado con el usuario que te va a mantener indemne. Tú me indemnizas y luego hablas tú con el usuario, claro. Eso es así. Y entonces los responsables de los metaversos dicen, bueno, pues nos vamos a la legislación de comercio electrónico en Europa que establece los llamados puertos seguros, los supuestos de exoneración de responsabilidad por parte de los intermediarios, los llamados prestadores de servicios de la sociedad de la información en Internet. Y dicen estos responsables de los metaversos, yo no soy más que un intermediario, yo no puedo responder, ni puedo vigilar, ni sé todo lo que hacen mis usuarios, ni cosa parecida. Por lo tanto, yo me sonero de responsabilidad. Siempre que no tuviesen un conocimiento efectivo de la infracción, claro. Entonces ahí la recomendación es que el titular del derecho notifique al responsable del metaverso y dice, oiga, sepa usted que en una de las zonas de su metaverso, allá lejana, creada por el usuario y avatar X82-52, se están vendiendo camisetas que incorporan mi marca protegida. Ah, no sabía nada. Y dice, pues ahora es precisamente por eso que se lo estoy comunicando e identificando. A partir de este momento usted ya lo sabe. Y hay una infracción de marca, retírelo. Pero si a partir de ese momento no retira, entonces sí que ya no puede ampararse en esos puertos de seguros de exoneración de responsabilidad y lo podríamos hacer responsable. Y con esto termino. Me quedo a su disposición para preguntas o un debate ulterior. Pido disculpas porque me he ido 15 minutos. Y un placer. Muchas gracias. Estamos en el mundo real ahora, ¿no? Estamos en realidad metaverso. Que conste que yo tengo una compañera en la universidad, es una profesora de filología, que en el año 2008 me dice, estoy dando mis clases por Second Life. Y le digo yo, año 2008, ¿eh? Pero, a ver, explícame eso. Y entonces, Second Life se creó un avatar. Obligó, entre comillas, a sus alumnos a que cada uno de ellos se creara un avatar en Second Life. Se fueron a una sala de reuniones en Second Life y daban las clases en Second Life. Y yo le decía, bueno, estupendo, como ejercicio folclórico está muy bien, pero... ¿Y esto qué le reporta, qué plur le reporta para el aprendizaje del francés? Dice, no, ninguno, pero es entretenido. Y yo, bueno, pues yo creo que todos acabaremos un poco así, diciéndolo, hablábamos en la comida. Esto podríamos estar celebrando esta reunión en el metaverso. Yo hace poco, también lo comentaba en la comida, estuve en una conferencia y estábamos cada uno con nuestros avatares en una sala mucho más bonita, porque en el metaverso, crees que el mar estaba, aquí está muy bonito porque está ahí, pero allí el mar estaba así, y había una pantalla gigante y el PowerPoint se estaba proyectando en esa pantalla gigante. Estabas en tu casa con tus gafas, si ves que tenían las gafas de los que no las tenían, lo veías desde tu pantalla de ordenador, pero eso es un metaverso un poco cutre, lo suyo es, ¿no?, marea un poco. Es verdad que al principio cuando te ponen las gafas es que miras para donde miras, claro, es realidad virtual, es el metaverso. Y uno de los campos que ya es de más uso, yo creo que ahora es el de conferencias, congresos, porque hay gente que está en distintos puntos del mundo, y porque te sale mucho más barato. Entonces, voy a contratar un local y voy a pagar el viaje a toda esta gente. Congreso en el metaverso. Todos nos conectamos allí, nos damos la mano. También lo comentábamos en la comida, claro. Lo suyo es ponerse un equipo, pero parece que eso de momento es costoso, claro. Tus gafas, tus guantes, incluso tu mono. ¿Por qué? Porque si en el metaverso yo le hago así a María José en el brazo, pues si tengo el aparato correspondiente, yo noto presión aquí, en mi casa. Y podríamos pelearnos físicamente en el metaverso, claro. Y sentirlo. Las empresas de moda están, sobre todo las de moda, lanzadas a esto, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Me imagino que tendrán sus estudios de mercado y que les estará dando los correspondientes beneficios. Ahora, eso de que en el futuro estaremos todos en el metaverso todo el día, yo eso de momento lo veo lejano, no sé, me cuesta. Y hay casos, Ángel, te quería preguntar, de contratación de personal en el mundo metaverso. O sea, yo monto una fiesta y quiero plantear un catering y tengo que contratar a unos camareros para que pasen ahí y tengo que hacer los contratos de... Claro, claro. No te mueres. Hay otro tipo, ya fuera de nuestro negociado de la propiedad industrial intelectual. Ya. Acoso en el metaverso, claro. Avatares que acosan a otro. Es que el sexismo en el metaverso, es que todos los problemas, o todos, prácticamente todos los problemas del mundo real se pueden dar en el metaverso. Y agravados. Y agravados. Porque el informe que sacó el presidente del Parlamento es durísimo. Entre otras cosas, por ejemplo, hay abusos de menores. Pero hay otras cosas que se están aparentemente potenciando en este mundo virtual. Lo cual, lo que señala el Parlamento Europeo es que esto da... Ah, sí, perdona. Esto da muchas opciones. Pero entramos en un riesgo de descontrol absoluto. Porque lo que tú señalabas antes es que yo le hago así a este señor y le pego una buena leche y él la siente. Y estamos separados de tal manera que te va a ser un poco difícil contestar. Y de ahí pasas a actos ya muy duros. Es decir, hay un problema ético y hay un problema que hay que resolver inicialmente. Pero va más allá. En nuestro negociado, en Second Life, se creó una oficina de propiedad industrial. Pero hoy en día, hoy, hoy, la EUIPO ha creado un grupo de trabajo con los Estados miembros para ver si crean o no una delegación en Second Life. Perdón, en el Metaverse. ¿Por qué? Porque ya tienen más de mil solicitudes de marcas en la clase 9 que cubren precisamente el ámbito de los productos de descarga digital. Es decir, esto va a una velocidad enorme que dentro de poco nos quedamos nosotros atrás. Alberto, esto que puede parecer ahora como ciencia ficción, pero pongámonos en 1989. Si en 1989 le preguntan a alguien de la oficina ¿tú crees que dentro de unos años alguien delante de un ordenador podrá presentar una solicitud de patente o de marca sin venir aquí a nada y pagando por banca electrónica y tal? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿A qué nos parecía? Totalmente. Claro, o sea, eso no me sorprende. Me creo mi avatar, me voy a la oficina correspondiente, allí presento la documentación que no, es que presento la documentación como estaré delante de un ordenador, entra tal, pago con bitcoin seguro y ya está. No lo es. Celia, quería hacer algo en la línea. A ver, Celia, que te pasamos en mi proceso. Era un poquito en la línea era por el tema de la protección de menores porque yo recuerdo hace tiempo en el periódico que leí pues un niño que se había hecho rico 350.000 euros, luego sí que había ganado diseñando ballenitas para el juego del Minecraft. Entonces, claro, los menores, o sea, lo mismo que ese niño hace eso, ¿qué protección van a tener? Vamos, pero ya lo han contestado. Claro, no hay una normativa específica, entonces tienes que aplicar la correspondencia. Claro, que en todas estas cosas siempre hay mal. O sea, que es muy práctico y muy útil y para muchas cosas, pero claro, luego hay gente que no lo utiliza para esas cosas. Muy evidente. Sí, por ejemplo, esto actualmente sé que no es posible, pero en su opinión, si en el metaverso se llega a crear una empresa que solo existe en el metaverso a través de unos avatares y se crea una empresa como si fuera una persona jurídica en el mundo real y esa empresa diseña X producto exclusivamente en el metaverso, ¿podría llegar una empresa del metaverso a ser la titular de un diseño en la vida real? Vale, varias cosas. Sí, crear una empresa en el metaverso solo en el metaverso no es posible, podrías entrar en contacto con otros avatares, podrías celebrar el contrato con esos avatares en el metaverso y decir, os he conocido en el metaverso, oye, y allí en el metaverso hablamos, ¿qué os parece si iniciamos una actividad empresarial si creamos una sociedad si creamos una sociedad si venga con estas condiciones claro, si queremos que eso de verdad sea una sociedad tendremos que en algún momento el contrato ya lo tenemos llevar eso a una escritura pública e inscribirlo en el registro mercantil en el futuro podremos ir a un notario en el metaverso y ir al registro mercantil en el metaverso mientras eso no ocurra tenemos que salirnos momentáneamente una vez que registremos eso en el registro mercantil nuestra actividad puede centrarse exclusivamente en el metaverso entonces con ese matiz sí que se podría crear una empresa en el metaverso que desarrollase su actividad en el metaverso pero sabiendo que para crearla tendríamos que salir momentáneamente del metaverso para la escritura pública en el registro mercantil eso de un lado de otro lado las creaciones en el propio metaverso es que mi avatar en el metaverso pues se diseña crea hace y deshace es posible pero son creaciones y por tanto si cumple los requisitos de protección del diseño o si cumple los requisitos de la ley de propiedad intelectual van a recibir la tutela problema empresas gestoras del metaverso en el clausulado general por regla general te dicen no solo sepa usted que si infringe derechos de terceros yo me lavo las manos sino que si usted crea obras o cualquier tipo de creación susceptible de protección por propiedad intelectual me cede automáticamente a mí o bien la titularidad o bien una licencia exclusiva transferible etcétera etcétera es decir la empresa que gestiona el metaverso consciente de que ahí se pueden generar bienes susceptibles de protección lo que intenta es quedarse con esa protección entonces mi recomendación a la vista de todo eso si la actividad de la empresa va a ser generar bienes susceptibles de protección mi consejo es no los generéis en el metaverso o los generáis fuera tú diseñas en tu casa lo registras en la OVPM y luego te vas al metaverso y lo usas y así no te puede venir el gestor del metaverso diciendo no, no, esto encaja en la cláusula no, porque esta no es una creación que yo haya hecho en el metaverso esta es una creación que yo he hecho fuera del metaverso que ahora uso en el metaverso no sé si si me explico a ver seguimos creo que te da Madi Carmen luego Carlos también por aquí vale gracias la venta por internet no tendría su utilidad ay perdón la venta por internet no tendría su utilidad incluso sumando distintos productos chaquetas pantalones por ejemplo yo me voy a la tienda de modas en metaverso y tengo ahí pues unas especies de nfts esos que tienen una forma determinada y los utilizo como maniquíes para vender por internet esos productos a ver si entiendo yo o sea que hacemos la transacción en el metaverso y luego me llega físicamente el producto si si eso se puede hacer es un mix digamos y se hace es un mix yo hago la operación en el metaverso pero lo que estoy comprando al final es un bien físico porque me va a llegar a mi casa el bien el bien físico se puede hacer y de hecho yo creo que se hace de hecho se está utilizando lanzamientos publicitarios se hace primero en el metaverso se hace primero en el metaverso como un lanzamiento publicitario pero no solo en moda por ejemplo Heinecker ha lanzado una cerveza cuya creo que era la silver cuya inicialmente en el metaverso y ayer en el concierto que te perdiste por cierto había unos anuncios estupendos en el mundo real de la cerveza que Heinecker ha empezado lanzando en el metaverso es decir se hace un primer lanzamiento virtual mucho más barato y sin limitaciones físicas que ese es el tema y después se pasa al mundo real si se ve que eso puede prosperar cada vez más frecuente es que siendo malos probar una cerveza en el metaverso debe ser complicado debe ser complicado bueno gracias por la presentación yo continuar su debate yo creo que hay un ejemplo súper claro por hoy que es el de la empresa de inteligencia artificial OpenAI con la aplicación que tienen ahora de moda que es la de DALI que es este básicamente tú pones texto las prompts y te genera una imagen basada en el texto la descripción que tú has dado y si tú te vas a los términos de uso de OpenAI claramente lo que usa es una combinación de contractual derecho contractual y proviente intelectual y lo que dice es que tú como usuario aceptas que la ownership la posesión del output del producto de ese sistema de inteligencia artificial es de OpenAI y que tú puedes disfrutar de todos los derechos de propiedad intelectual que le licencias a OpenAI también todos esos derechos y que tú tienes una licencia sobre tus derechos básicamente es lo que te dice claro pues se va la titularidad como el criterio claro yo quería añadir que como somos herederos del derecho romano tenemos decía que como somos herederos del derecho romano tenemos establecido y corríjame quien desee si estoy evocado positivamente tenemos una norma en nuestro ordenamiento jurídico romano no de common law que establece que la propiedad industrial se crea mediante el registro propiedad uno de los nueve derechos reales el siguiente podría ser la posesión si alguien me habla de posesión y soy juez que va a cambiar el orden jurisdiccional y puedo preguntar sobre que le parece el nuevo cambio de orden jurisdiccional del contencioso administrativo a nuestros amigos del orden civil especialidad mercantil yo quizá tenga una solución falsa pero es una solución creo que robusta oiga usted está haciendo confrontar un derecho de posesión el pleno de los reales que requiere requiere el registro y aprovecho a decir que somos el único registro en España que aumentamos el PIB porque la propiedad inmobiliaria la crean los albañiles a que queda claro pero la propiedad industrial la creamos los registros lex dixit entonces yo creo que esto lo va a enderezar el ordenamiento con mayor cognición basta ver la ley del contencioso del procedimiento contencioso administrativo versus nuestros amigos yo les llamo amigos del orden civil especialidad mercantil porque en nuestro código civil está muy claro cómo se confronta el pleno de los reales con un subconjunto hablo ya como matemático de facultades del derecho sobre cosas derechos reales res rey no derecho de crédito y esto lo va a solucionar este sarampión creo opino y abro el debate que esto es un sarampión que nos van a arreglar nuestros magistrados que yo soy por lo menos alumno de ellos me considero alumno de derecho y seguiré aprendiendo derecho entonces yo quiero establecer que norma básica la ley la ley establece propiedad industrial la crea propiedad el pleno de los reales la crea la ley nadie más ojo hecho en falta que el legislador hubiera dicho exclusivamente la cree lo crea el registro nosotros los cinco y medio registros mercantiles que tenemos en en la oficina el medio ya lo explicaré otro día entonces la pregunta es no es esto un sarampión que nos lo va a corregir el poder judicial a ver mi opinión es verdad que es verdad que el registro es el principio fundamental pero no podemos olvidar que hay la previsión legal de si no con plenitud si de cuasi plenitud o al menos con protección legal de figuras no registradas la marca notoriamente conocida el diseño no registrado vale que no es la misma protección vale eso por descontado si segunda observación que haría seguramente cualquier magistrado a la propiedad industrial se le llama propiedad porque en el siglo XIX cuando se delimita buscando a que se parecía pues dijo esto es lo que más se parece dicho lo cual cualquier magistrado jurista entrando en el detalle empezaría a enumerar una serie de razones por las cuales la propiedad industrial no es propiedad entonces entramos también en un terreno muy teórico y farragoso pero si creo que lo dejar apuntado hay múltiples juristas que nos dicen la propiedad industrial no es propiedad por lo tanto no le apliquemos íntegra y totalmente el esquema de la propiedad porque no encaja exactamente ahí y luego a la tercera observación de que harán los jueces de lo mercantil pues hombre se pueden equivocar pero yo mi opinión sobre en general los jueces de lo mercantil es que son de lo mejor que tenemos en comparación con otros órdenes jurisdiccionales y que en el ámbito de la propiedad industrial creo que hay un antes y un después de la jurisdicción especializada que cometerán errores por supuesto eso no quepa la menor duda pero yo creo que el conocimiento y en España el derecho de la propiedad industrial se ha visto muy impulsado y muy favorecido por los jueces de lo mercantil se me podrá decir no es que hay algunas sentencias que demuestran un cierto desconocimiento o que no se han estudiado a fondo el tema pues imagínese cuando no era especializada la jurisdicción con lo que nos encontrábamos con cosas todavía todavía peores entonces los jueces también son humanos y también se equivocan por la mañana al hilo de su comentario estuve a punto de decirlo pero al final lo dije y lo digo ahora cuando usted decía cuando vienen los jueces a corregirme porque nos equivocamos eso en el mejor de los casos a lo mejor los que se están equivocando son los jueces el problema es que ellos lo dicen y cuando es sentencia firme se acabó pero a lo mejor el error es de ellos entonces simplemente revocan no corrigen a lo mejor en muchos casos entonces yo ya digo en general en términos globales y como toda valoración global valoro positivamente la jurisdicción la jurisdicción mercantil y creo es más soy un firme defensor de que tendría que haber todavía más especialización judicial tendría que haber unos juzgados dedicados específicamente es mi opinión y esto no irá a ningún sitio pues a materias de patentes y juzgados en los que hubiera jueces técnicos también jueces juristas la mayoría por supuesto y jueces técnicos oiga es que una patente mecánica pues evidentemente esto es un tema jurídico pero necesitamos a un experto que entre los tres deliberemos etcétera yo creo que ese sería el escenario el mejor de los de los escenarios me imagino que el legislador no irá por ahí porque tiempo ha tenido para para ir por ahí pero ya digo que es que es el ideal porque si no nos encontramos con eso con juzgados y todavía hay juzgados de lo mercantil que es que un día están con con un concurso y después están con una sociedad cooperativa y después están con una patente oiga pues que me dirán no hombre si ya están especializados hombre mira es que sigue siendo falta más especialización es que el concursal en sí mismo es un mundo el marítimo es un mundo transportes es un mundo competencia es un mundo y propiedad industrial otro entonces y es verdad que se ha ido con los últimos cambios ya no todos los juzgados de lo mercantil pueden conocer de materias de propiedad industrial pero en mi opinión y no es políticamente correcta y me da igual creo que hay demasiados juzgados de lo mercantil competentes en materia de propiedad industrial tenía que haber menos aún menos de los que hay no es que por razones políticas en las comunidades autónomas más tal oiga pues mire usted de la misma manera que si yo quiero estoy en Santiago y lo quiero demandar a usted que está en Pontevedra nos vamos a Alicante por una marca comunitaria de la Unión nos tenemos que ir a Alicante hombre pero el administrado y nos tenemos que ir a Alicante pues si es un tema de una patente pues nos vamos a donde sea un sitio y se acabó y eso que me va a garantizar que los jueces estén de verdad especializados que cada vez sepan más que estén al día pero no es políticamente correcto bueno pues yo como no me guío por lo políticamente correcto pues lo digo yo creo que no que es eso de que tenga que haber que se pueda llevar un pleito de patentes en la Coruña pues yo no lo veo y soy gallego y soy de Santiago y pues qué quiero decir pues no o sí pero entonces esto es en la Coruña o es que me da igual donde sea a mí me da igual donde sea pero centralicemos un poco más de lo que hay porque son temas muy concretos juzgado bueno bueno de eso también se habla ya de los juicios en el metaverso de los arbitrajes claro los juicios de momento están muy tal pero los arbitrajes que son más flexibles un arbitraje en el metaverso pues vámonos a un arbitraje en el metaverso no sé si hay más preguntas pues muchas gracias Ángel ha sido súper interesante y nos ha abierto los ojos hacia el futuro también el reto que nos plantea pues el metaverso y todo lo que conlleva así que muchas gracias muchas gracias y mañana a las nueve y media nos vemos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!